Me subí en el camión equivocado. I got on the wrong bus. I got on the wrong bus. Ahora veamos la pronunciación figurada. I got on the wrong bus. I, I got, I got on, I got on the, I got on the wrong, I got on the wrong bus. Great! Once more. I, I got, I got on, I got on the wrong, I got on the wrong bus. Entonces, ¿cómo se dice me subí en el camión equivocado? That's right! I got on the wrong bus. ¿Y esto quiere decir? Excelente! Me subí en el camión equivocado. ¡Suscríbete al canal!